Música ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título El día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de rescate o de rescue Y aparte vamos a trascenderle el potencial Y sin nada más que comentar vamos a comenzar Espero que rescate venga a rescatarnos de que sea un uniforme malo Y bueno antes de proseguirle quiero enviar un gran saludo a Azucena Muchísimas gracias por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de rescate Veamos que tenemos por aquí Tenemos 29 de recarga, 63 de todos los ataques 17 físicos, 18 energías Tenemos perforación al 2% Bastante sabrosongo Tenemos a rescate puesto 387 a nivel mundial Con 32,183 de ataque de energía Tenemos daño crítico y recarga al máximo Es detonación humano, mujer, superhéroe, liderazgo Y tiene tipo máquina O que funciona para el piso obligatorio de tierra de sombras Tenemos el uniforme del 3099 La verdad es que la armadura está bastante chida Tenemos por aquí todo el equipo en 25 Por aquí tenemos recarga de habilité Aquí tenemos todas las habilidades en más 6 Vamos ahorita obviamente a subir la habilidad 6 al máximo Pero comencemos con la pasiva Se aplica a ti 45% de aumento en el ataque de energía El ataque y la defensa de los personajes invocados aumenta en un 20% Y el daño de la habilidad aumenta en 32% Y el adicional en 15% Con razón tiene tanto ataque O sea, le incrementa a ella misma 45% de ataque de energía Lo cual está bastante bien Pero Red Rescue, pues bueno, suena a personajes support Vamos a ver que más tiene La habilidad número 1 te puedes mover cuando la usas ¿Ok? ¿Y qué tiene? Daño de energía La habilidad número 2 tiene aturdimiento La habilidad número 3 tiene parálisis Con ignoran inmunidad por .1 segundos Se aplica a todos los aliados 35% de recuperación de vida Eliminar mermas Y a nosotros nos da protección de 8 impactos por 8 segundos Y aparte convoca una ilusión que tiene el 45% de las características del invocador Se me hace que es poquito Lo hubieran puesto por ahí un 60, un 70 Pero bueno, veamos qué tal sale La siguiente habilidad tiene aturdimiento Y aparte aumenta todos los ataques y defensas en 25% La habilidad número 5 tiene aturdimiento a los enemigos Y a nosotros nos da superarmadura todas las defensas Más 20% por 5 segundos Aparte tiene probabilidad del 100% de tener inmunidad a todo el daño La pasiva tiene probabilidad de activación al tener menos del 99% de vida Se aplica a ti 3% de recuperación de vida Y aparte todas las velocidades las incrementa en un 30% Y el liderazgo se aplica a todos los aliados Cuando tienes menos del 99% de vida Se aplica a ti un escudo del 50% de PG Max Bueno Parece que es alguien que le gusta curar a las personas Tiene puesto tipo 4 Ojo de halcón Casi todos los ISOs despertados Por aquí tenemos un delicioso CTP de energía bastante galletón Y tenemos el uniforme el normal Pues ya saben que es un personaje premium Así que si el uniforme pareciera que valga la pena Después de testearlo Podríamos decir que valdrá la pena subirlo De momento pues es que es un personaje premium Hay que ir con cabecilla y con calmita Y con calmita y salivita El elefante se la metió a la hormiguita Recuerden siempre eso ¿Qué efecto tiene? Cambia los efectos de la habilidad armadura de rescate Y se aplica a todos los aliados 25% en la probabilidad de recuperación El efecto a mi la verdad me parece realmente feo El personaje tiene 0 acumulación del daño 0 aumento del daño por impacto en cadena Más bien se centra en darle recuperación y vida a los aliados Esto me da que pensar Quizá funcione como support para conquista Y las habilidades que cambian Pues bueno son 5 habilidades Bueno en realidad son 4 Pero aquí salen Ah no si salen 4 Olvídalo no se contar Revisando rápidamente el tema de las habilidades Más o menos me puedo inventar una rotación Que vendría siendo primero usar la habilidad número 3 Si se fijan es bastante rápida Y recordemos que el efecto de la habilidad tiene parálisis Tiene recuperación de vida y aparte nos da protección Entonces hay que usarla rápido Luego vendríamos a utilizar la habilidad número 5 Ok Esta pues también se puede cancelar Y dejaríamos actuar la habilidad número 4 O con la habilidad número 6 Dependiendo si la tenemos cargada o no Entonces más o menos la rotación sería algo así Usamos esta Luego usamos esto por aquí Luego usamos la habilidad número 4 Y dejamos que la habilidad número 4 termine Esperando tener que Esperando que el proc se active con la habilidad número 4 Y en el otro caso sería usar la habilidad número 3 La habilidad número 5 Y usar la habilidad número 6 Que lo poquito que le he testeado Según yo no se le puede cancelar la habilidad 6 Hasta que explota Me pueden dejar en los comentarios si me estoy equivocando Pero esa sería la rotación que Pude descifrar Las otras dos pues son solamente para el Más lados Vendría siendo para el tema de recargar Hacer que Esperar la rotación Pero la habilidad número 1 La verdad es que Pues bueno Para tierra de sombras O para Para tierra de sombras Pues viene bien Para conquista No creo Muy bien Pasando al tema de la habilidad número 6 Vamos a subirla al máximo Y vamos a ver Que es lo que tiene Nos cobran casi 3 millones de oro Y aquí están los materiales que pide Y bueno Tenemos la habilidad Fuerza de armadura Habilidad despertada al máximo Y que tiene Se aplica enemigos Daño de quemadura Aturdimiento Probabilidad de esquivar Al ataque Incapacitación Y a nosotros nos da Aumenta la probabilidad de crítico Aumenta el daño crítico Aumenta la ignorar esquiva Aumenta el invencible Eliminamos mermas Aumenta el daño en 35% En un ataque Y aumenta todos los ataques Y las defensas en 25% Y seguimos con los efectos básicos De hace 2 años Ok Y pues bueno Esta sería Rescue Vamos a probarla Más fondos negros En las animaciones Claro que si Netmarble Piénsale un poquito más En hacer tus animaciones Ok Veamos si Mi gran Y magnífica Rotación Que me inventé Funciona para algo Esperando que el proc Se active Cuando había dicho Que se active Y no que se active En la primera bolita Que le pega al jefe Así que pues bueno Estamos en la fase 50 Del enano enanín Vamos a probar Que tal va Rescate Entonces esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Creo que la habilidad Número 3 No la active bien A ver Es esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá El proc se activa Ya Ahí está Ahí está Vamos Recuerden que Rescue Aún no está Trascendida Entonces El tema de que Puede ser que tenga Un poquito daño O puede ser que tenga Mucho Pues va a depender Después de Trascenderla Pero aquí más que nada Estoy probando El tema de la rotación Yo pienso que la rotación Está bien Pero bueno Ya me comentarán Si está bien O no está bien Depende de Quien sea el experto De turno Que vea el video Pero si La habilidad Número 3 Por algún extraño Motivo La cancelo Unos segundos Antes Unos segundos Antes de que Se active El proc Bueno si Eso no estaba En mis planes Que se me activara Ahí el proc Esto por acá Esto por aquí Y ahí está Ahora si Actívate No El proc Va atrasado Vamos a esperar A que se apague Una vez que se apague Volvemos a hacer La rotación Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Ahí más o menos Se activó un poquito más tarde Pero bueno Vamos 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 decente Vamos decentemente De verdad en el tema de vida Pues cero quejas Vamos bastante bien de vida Hasta en eso La protección que tiene Es muy buena O sea Fuera de Bromas La protección que tiene Es bastante buena Si sirve Otra cosa a comentar La habilidad Número 6 Si se fijan Tarda un poquito En atacar Lo cual Si por algún Extraño motivo El proc Se activó Exactamente Cuando presionaste La habilidad Pues va a haber Unos segundos De retraso Lo cual Pues es bastante Sad Miren por ejemplo Ahí se me activó El proc Como se le antojó Y vamos a hacer La número 4 Por aquí A ver si se activa No ya se activó Muy tarde F en el chat Miren Vean cuánto tarde Se activó aquí mejor Ven Ahí se activó Yo creo que En el mejor momento Porque sale Hallbuster Y hasta que Hallbuster Decide atacar Es cuando ataca O sea Cuando hace daño Más bien Pero si se te activa La habilidad O sea El proc En la habilidad Número 6 Apenas la utilizaste Ahí si puede Existir Varios problemas Y de hecho Aquí el proc Ya se activó Tarde Una vez que Ya esté volando Rescue Pues ya F el proc La verdad Ok Llegamos al cambio De fase Que era lo que Más me está Importando En este momento En 2 minutos 29 Llegamos al cambio De fase Ok Guárdense ese número Tatúenselo En la cara Si es necesario Muy bien Rescue Directora ejecutiva De industria Stark Ojo Cuidado Vamos a trascenderla Y pues Veamos Que tal Funciona Con Su poderosísimo Trascender Potencial Así que Pues bueno Rescue Bienvenida al canal Vamos a compartirlo Por la alianza Y bueno Tenemos que aquí Ganamos 12600 Es muchísimo Ataque de energía 12000 Es la estadística Más grande Que obtienen Ni siquiera La vida Está tan alta Wow Eso está bueno Espero que hagas Mucho daño Rescue Espero que hagas Mucho daño Iron Woman Superbio Me gusta Me gusta Existirá Diferencia Antes Antes de Trascender Que después Trascendida Yo realmente Espero que sí Por favor Porque ganaste 12000 De ataque Lo cual Debe de Hacerse Como que ganaste Muchísimo Así que pues bueno Veamos El tema Del daño Es que les digo El pro Con esta morrilla Y su habilidad Número 6 Uy No horrible Y la habilidad Número 6 En plan Se tiene que activar Una vez que Hall Buster Salga De De por ahí Si se activa Antes F en el chat Pero si se fijan O sea El daño No es Como que El principal Atractivo A pesar de que Gana 12000 De ataque Yo esperaba Que hiciera Más daño Pero no O sea Está como Calmada Y en los cromos Pues tenemos 60% de aumento En todos los ataques O sea es muchísimo Pero si se fijan Obviamente Yo no sé Por qué En Marley Muchas veces Hace unas cosas Que ni ellos mismos Entienden Yo no sé Por qué Al personaje No le meten La acumulación Del daño O aumenta El daño Por impacto En cadena Como si les costara Mucho Como si fuera Mucho Pedirles Que le pongan Esos beneficios A los personajes Yo la verdad No entiendo Por qué No lo hace Digo si ya Estás metiendo Personajes Con esas habilidades Y rescues Un personaje Premium Porque Está Anerfiado Amigos Es lo que Yo no entiendo Que les costaba Que les costaba De verdad Ponerle Acumula El daño Auténtico Inflingido Al enemigo Para que Cuando canceles Las habilidades Hagas muchísimo Daño O aumenta El daño Por impacto En cadena Cuando atacas ¿Sabes? O sea Tampoco es que sea Tan difícil Pero si le metes En el uniforme Te doy más Índice de recuperación Probabilidad de recuperación Pues mira Te quedaste un poco Corto Tío Netmarble Otra vez Con un uniforme De un personaje De paga También por eso Es que En plan Comprar los packs De bios Está empezando A ser cada vez Menos rentable Porque Como que no Cuidan mucho Sus personajes Los personajes De paga Pues si hay Algunos que si Están muy chetados Pero hay otros Por ejemplo Rescue Que tenía años Olvidada Y le dan Y le dan 25% De aumento En la probabilidad De recuperación Es que es muy triste La verdad Ok Vamos a darle Contra Nulcillo Cara de pillo Veamos De que es capaz Rescue Por aquí Bueno Bueno Mija Mija Si activas El proc Cuando se te hinchan Las bolas Pues bueno Vamos muy mal Ok Ahí el proc Pues activó Pues un poco tarde Pero bueno Que no cunda El pánico Ojo Que quizá La 4 Hay que cancelarla No creo Que la 4 Se deba De cancelar Más bien Si creo Que esta Rotación Está bien Pero Pues ya Ya veremos O sea También déjame El feedback En los comentarios Porque eso Porque eso ayuda Muchísimo Vamos por aquí Vamos por acá Y vamos por aquí Ok Pues al menos Con nul Pareciera que sí O sea Al menos con nul Pareciera que sí Le va a dar duro Contra el muro Ya pasó Ya pasó el minuto Nos quedan Exactamente 10 barras De vida Para llegar A la primera Fase Entonces Así que digamos Que de tiempo Vamos muy lento Pues la verdad Es que no De hecho Vamos Vamos Bien Pero es que El proc O sea Me pegó Y se me activó El proc ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Me puedes explicar Por qué me pegas Y me activas El proc? No tiene sentido Nego Ahí por ejemplo What the fuck Se le pegó al aire Mira aquí Ya me hizo perder Muchísimo tiempo Este tiempo No debió de Haber existido aquí Literalmente Hace 10 segundos O más Tuvo que haber perdido Ah Es que son Estas torretitas Los que te activan El proc Amigos No es que me peguen Es que esas torretitas Te activan el proc Chale De verdad Esos desarrolladores En Marvel Muchas veces Me sorprenden Les digo Quizá el personaje No es para PVE Y yo siempre quiero Que todos los personajes Sean para PVE Ese es como Mi berrinche Que quiero que todos Los personajes Sean PVE Y no debe de ser No tiene que ser Por De Y no tiene que ser así Pero es mi berrinche Yo quiero que todos Los personajes Sean PVE Porque A mi solo me gusta El PVE Pero pues Igual funciona Les digo Para conquista O algo así En plan de support No hombre Pues muy bien Te vas a mover Eso si Se fijan La torden muchísimo Está como que Muy raro Eso Ya para lo que Le faltaba de vida Fueron como 10 segundos Perdidos Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Ahora si Dale duro Dale duro Dale duro Nada Creo que se movió Un milisegundo El brother Mira aquí Con nul Pareciera que Tiene mejor Efecto Las torretitas No las torretitas ¿Por qué tiene torretitas? ¿Alguien me puede explicar Por qué tiene torretitas? Torretitas Torretitas Es la niña torretitas Ojo piojo Ojo piojo eh De repente Me bajó la vida Cambia Que no veía Ni siquiera Hasta donde estaba Tirando el Aliento Dragoniléstico Vamos bien O sea En minuto y medio Sería muy extraño Que no le ganara O sea El próximo Debería estar activando Con el trasero Para que esto Me hiciera perder Ahí está Esto técnicamente Ya debería estar pasado Ya nomás sería Luego ver si Azucena Estos personajes Los tiene En plan libres Para utilizarlos A su Antojo Pero si no los tiene Libres Quizá este equipo Pues bueno No le sirva Vamos Es todo tuyo Rescue Let's go Rescue Rescue Silla Cara de pilla Actívate el proc Ahí está Bueno Enano negro Se lo pasó Pero le costó mucho Null Le quedaron 47 segundos Ya dirás tú Si fue rápido O fue lento Okidoki Vamos a probarlo Contra el Mephis A ver si Podemos pasar A Mephis O tal vez no Podemos pasar A Mephis Pero pues yo No la culpo Más bien Culpo a que No le pusieron Los efectos Correctos O tal vez Obviamente Pues no está Pensada Para que la Probemos En pv Digo Lo recalco Porque luego Va a salir El típico Que Esa no Para pvp Y tú La pruebas En pvp Sabes Ya les digo Quizá Este no es su modo O sea Su modo Tal vez es Conquista Su modo Tal vez es Tierra de sombras Su modo Tal vez es Ningún modo No lo sabemos Nadie lo sabe De hecho Se lo van a inventar En los comentarios Hasta que alguien Por fin la tiene Para que sirve Pero bueno Ya estoy acostumbrado Que siempre hagan lo mismo Ok Le rompimos la barrita En menos de un minuto Lo cual Me trae Muy buenos recuerdos Bueno Ahí ya no tanto Porque se me activó El proc Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Let's go Duro Mira aunque sea También el mefisto Le pega duro No No puede ser Amigo Me cortaste Toda la inspiración Perrillo Toda la inspiración Me la cortó Este amigo Estaba tan feliz De la vida Pegándole duro Y decidió Que no le podía Pegar duro Ok amigo Amimir Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Vamos Todo tuyo Todo tuyo Todo tuyo Dale duro Dale duro Dale duro 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 Le dio lo más duro Que pudo Ya más duro Ya no le podía Decir como Pero eso sí Como que Siento que le cortan Sobre todo La habilidad número 4 No me fijé Si tiene Iframe Pero pareciera Que no tiene Iframe Lo cual es Muy triste Porque creo que La habilidad número 2 La protege más Pero O sea Por recuperación La verdad Va muy bien O sea Eso sí Desde que Estaba leyendo Sus habilidades Me quedó muy claro De que ella Iba a ser muy buena Para recuperar A los compañeros Otra vez Con el proc De verdad Que le pasa Al proc Tan graciosito Que graciosito El proc Vámonos Te queda poquito Te queda poquito Échale ganas Te queda poquito Échale ganas Te queda poquito Ahí estamos Cuando dije Que te quedaba poquito Era muy en serio Rescue Se me olvida Que tiene estos ataques Que Necesitas esquivar Dos de ley O estás Diet Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Ya Actívate rápido Ya Actívate Ya 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Vámonos Vámonos Let's go Let's go Let's go Esto por aquí Esto por acá Y Esto por aquí Vamos Nada Le falta Le falta daño Le falta daño Para estos jefes Le falta daño A la pequeña Rescue Eso sí Aunque sea la velocidad De movimiento Pues la verdad Es que va bastante Fresca La pana Ahí estamos Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Ya Ahora Dale duro Dale duro Que como que le falta Le falta Punch Le falta Punch El momento De pegar Uff Uff Mira como se recupera Literalmente Regresó de la muerte Uy Eso sí También Defensivamente Hay que admitir Que tiene muy buena Defensa La verdad Las cosas como son La defensa Es muy buena Pero En plan de ataque La verdad Pues No O sea Ataque Si le falta O sea En plan de ataque Me refiero a daño Ok Ya se enfureció El amigo Loco Adiós Crack Fierística Mastodonticus Mastodonti Mastodonti Loco Ya estás muertísimo Crack Esto por aquí Esto por acá Y aquí estás muerto O tal vez no Y esto por aquí Y esto por acá Y esto por acá Ya estás muerto Ok Y como lo he visto Se lo pasó Y nos quedaron 12 Segundos 12 segundos Por favor Métale daño A esta heroína Y pues bueno Dragoncillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Nuevamente Muchísimas gracias A Susana Gracias por prestarnos Tu cuenta Para poder hacer Esta review Y sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Adiosillo